Ay, ay, ay Se me parte el alma cuando te niegas Se me oscura este día y la noche más oscura se vuelve Cuidado corazón, que tengo el alma envenenada Las venas se me revientan, me sube la tensión tan solo pensar en ti Una mala reacción puede sucederle al amor Ay, ay, ay Ay, corazón, ay, ay, corazón, no me digas que no Ay, corazón, me acercate un poco más Ay, corazón, ay, ay, corazón, no me digas que no Ay, corazón, me acercate un poco más Me quedo sin fuerza llena de pena Se me pone el aliento y mi alma a la escura se queda Cuidado corazón, no te demoras demasiado No aguanto las esperas, me pone de mal humor Ten cuidado ya te digo, no aguanto las esperas No sube la tensión ni convierte la ternura en un volcán en erupción Ay, ay, ay Ay corazón, ay, ay corazón, no me digas que no Ay corazón, me he quedado un poco más Ay corazón, ay, ay corazón, no me digas que no Ay corazón, acércate un poco más No me digas que no Acércate un poco más No me digas que no Acércate un poco más Acércate un poco más Acércate un poco más Acércate un poco más No me digas que no No me digas que no No me digas que no Acércate un poco más No me digas que no Acércate un poco más Acércate un poco más Acércate un poco más Acércate un poco más